Amigas a este diseño solamente voy a hacerle una puntilla ya que se acerca mes de mayo y estoy haciendo servilletas para vender ya terminadas entonces hay personas como les he comentado anteriormente hay personas que me piden el diseño para ellas hacer todo el trabajo que yo hago hay otras personas que no saben pintar y me las piden ya pintadas o hay personas simplemente se agarran y bordan porque les gusta bordar los ojos las pestañas y todo eso y hay personas que no saben tejer entonces en servilletas completas yo tengo que estar haciendo porque los diseños que yo hago los vendo entonces este modelo los vi hace tiempo obviamente ya no lo tengo y vamos a hacer una puntilla muy facilita para ella es es de vuelta y vuelta vamos a empezar a hacerle esta puntilla a este diseño antes los enseño voy a hacer tres cadenas y voy a hacer tres pilares una son tres son cuatro pilares cuatro pilares una dos tres cuatro y otra vez aquí cuatro pilares este hilo es omega de número seis es un verde 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 limón aquí voy a hacer de aquí a aquí voy a dejar este cuadrito vamos a estar dejando un cuadrito de espacio en cada ramillete así no hay espacio arriba en tejido no hay solamente abajo aquí voy a hacer tres pilares voy a hacer dos cadenas de espacio y tres pilares dejo un cuadrito de espacio y me paso al siguiente cuadrito blanco vuelo a hacer otro ramillete uno dos espacio dejo un cuadrito y en el siguiente eso es toda la puntilla amigas y lo van a hacer las vueltas que ustedes quieran aquí va a ir creciendo va a ir creciendo el tejido este en las esquinas les voy a enseñar este diseño yo lo hice hace ya tiempo hace meses ya ya expliqué cómo lo bordé cómo se trabajó todo obviamente que esa servilleta ya no la tengo la que hice en vídeo se vendió se venden bien rápidas amigas gracias a dios y este y como viene ya la temporada de de madres día de mayo entonces hay que hacer servilletas para vender está bien facilita esta puntilla yo la puse en otra que era de las niñas niñas de traje típico de de los estados aquí esta segunda vuelta vamos a trabajarla igual vean cómo queda de bonita bueno aquí vamos a poner nuestro abanico y va a ir creciendo en la esquina vamos a ir haciendo aumentos aquí son los tres pilares dos cadenas de espacio y tres pilares me quedaré uno más tres y aquí están los cuatro y aquí están los cuatro entonces aquí brinco hago un pilar dos pilares tres son cuatro ahora voy a hacer tres pilares de aumento uno dos y tres voy a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas de espacio y otra vez aumento tres pilares y cubro los cuatro que ya hice de la primera vuelta y así amigas aquí otra vez vamos a hacer nuestro abanico vean qué bonita, qué bonita se ve miren cómo va quedando qué bonita ahora aquí en la vuelta esta aquí hago el remillete son tres pilares dos cadenas y tres pilares ahora voy a hacer uno en cada cadena un pilar uno dos tres cuatro cinco seis siete aquí voy a hacer tres ocho nueve y diez voy a dar una cadena de espacio porque ya voy a cerrar y hago tres pilares que son los aumentos ahora voy a hacer otra vez de regreso uno en cada pilar y aquí empiezo otra vez mis abanicos esa puntilla está muy sencillita muy fácil y la terminas digamos en un ratito media hora una hora más o menos así es como queda aquí les muestro cómo queda la acabo de terminar no está planchada ni nada lo demás este voy a pintar y voy a bordar vean qué bonita se ve bueno esta es una ahora les voy a enseñar la otra que desbarate y le puse esta misma puntilla así es como queda la puntilla recuerden que esa ya la había hecho en video con otra puntilla pero no me gustó es la niña yucatán toda está pintada excepto el tejido queda bien bonita esta puntilla amigas está bien sencilla pero la terminas bien rápido en un ratito en una hora si la terminas ahora voy a enseñarles esta que terminé anoche esta ya la había compartido aquí en el canal como les mencioné antes pero pues las vendo rápido gracias a Dios y no me quedo con ninguna entonces hago el mismo diseño le cambio los colores y le pongo otra puntilla aquí usé hilo hilo vean de estas bolitas este hilo yo lo uso para bordar punto de cruz es de la marca Anchor es un verde matizado entonces yo aquí bordé las hojitas y las flores son en hilo cristal lo que es el cabello la trencita es hilo es hilo en acrilán negro y los colores de la flor pues son los colores que le puse aquí a su vestido y este es hilo cristal azul rey este amarillo es un amarillo canario y este es un color calabaza con brillo dorado este es brillo plata y este espero que les guste vean la puntilla también en ella también se ve bonita es la misma puntilla y el mismo hilo hilo omega de número 6 y pues está lista amigas para la venta ya está planchada este les voy a enseñar en otro video la colección de las niñas panes espero que les guste hasta pronto amigas un abrazo gracias gracias